Señores, otra vez, otra vez, la unidad 2 de Punta Catalina está fuera de servicio desde el 2 de Enero por desperfectos en una caldera. La unidad 2 de Punta Catalina fuera de servicio otra vez. ¡Ay, qué tiene! ¡Ay, Dios mío! ¡Diputados! ¡Aprueban préstamo por más de 44 millones de euros para aumentar Línea 1 del Metro! ¡44 millones más al monto de préstamo del gobierno de Luis Abinader! La alcaldía de la capital anuncia cambios en siete vías desde el próximo sábado. La alcaldía del Distrito Nacional anunció este martes varios cambios de sentido en calles de la ciudad que tienen previsto entrar en vigor a partir del próximo 16 de Enero. Ya usted sabe. Señores, hay declaraciones conjuntas de Haití y República Dominicana. El canciller Roberto Álvarez anunció este martes los puntos acordados entre los presidentes de la República Dominicana, Luis Abinader, y de Haití, Juvenal Mois, en la reunión que ambos obtuvieron el domingo. La Dirección General de Impuestos Internos está diciendo a los que tienen pendiente sacar su malvete, como es el caso mío, que para hacerlo por Internet el plazo vence el día 15. O sea, que si usted lo quiere sacar por Internet debe hacerlo antes de esta fecha. Autoridades dicen, tienen monitoreo constante de terminales aeroportuarias. ¿Captan momento en que uno de los involucrados en tiroteo de la Churchill corre por la calle cercana? Bueno, Pompeo asegura que el legado de Donald Trump es más fuerte que el asalto al Capitolio. La historia reflejará lo bueno. Bueno, Pompeo. Senador de la Romana propone sectorizar la cuarentena. Ahí viene el carrusel, frase de un hombre para anunciar la muerte de pacientes con COVID en el moscoso cuello. Gobierno de Haití, República Dominicana, emite en declaración conjunta. Fue identificado como Cornelio Acevedo, alias el compa, el hombre que huyó de la DNCD en la avenida Churchill. La terrible historia de una doctora tras recibir el cadáver de su hijo en un hospital de Puerto Plata. Señores, la doctora, ay, 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 la doctora laboraba en el hospital del municipio de Puerto Plata. Y mientras estaba en el servicio, le tocó recibir el cadáver de su hijo. Impresionada por la noticia, salió despavorida del referido centro de salud y fue atropellada por un vehículo, la doctora. Algunos dicen que la doctora se le lanzó a un vehículo por la muerte de su hijo. Ay, Dios. Vicepresidenta, descarta que la nueva cepa del COVID-19 esté en el país. Y aclaró también el infectólogo Clemente Terrero, que él tampoco había dicho, había afirmado, que la cepa británica haya llegado a República Dominicana, sino que él dice, que se deben profundizar las investigaciones para determinar por si acaso esa cepa está en el país. Y como aquí no hay mecanismo para detectar esa nueva cepa, entonces se tiene la duda, dice Terrero, que habría que hacer esa investigación. Yipete involucrada en la policía. Yipete involucrada en tiroteo en la churchil, se estralla y ocupantes escaparon. Donald Trump afirma que el juicio político en su contra despierta una inmensa ira. Embajador Smith Agustín dice, el pueblo haitiano está de pie y buscando su desarrollo. Wilson Camacho, sobre caso Odebrecht, las declaraciones de Dantas Becerra, son imbatibles. No sé decir, expresó testigo en caso Odebrecht, sobre preguntas de presunto soborno pagados a Díaz Rúa. No sé decir, se reporta tiroteo en la avenida Winston Churchill. Ese fue el tiroteo que se armó cuando el hombre se le escapó a los agentes de la TNCD. Gobierno, anuncia plan 2019 de parqueos en la capital y Santiago con inversión público-privada. Señores, muy interesante todo lo que se anunció de los parqueos, de lo que se va a hacer, de lo que hará el gobierno, de todo eso. Muy bonitos los parqueos, muy buenas las cosas. Pero, no se dijo a cómo van a cobrar el servicio en esos parqueros. Cuidadito, cuidadito si pasa como con el peaje de Samaná. Es tan caro que ahora la carretera no se puede utilizar. Cuidado, señores, la miembro de la Cámara de Cuentas, Margarita Melenciano, dice que no puede hablar de acusaciones contra irregularidades en esa organización. Organización, o sea, en la Cámara de Cuentas. Haití recibirá gratis la vacuna contra el COVID-19. Bien hecho. Señores, cambiaron de baño a testigos del caso Odebrecht para evitar encuentros casuales con los imputados. Porque, sucede y viene a ser que el día anterior, Dante Becerra, el mismo testigo de Odebrecht, de que ha estado citando nombres de gente, se encontró en el baño con Víctor Díaz Rúa. ¿Usted se imagina? Entonces, ahora buscaron solución. El Ministerio Público pedirá que se mantenga en prisión. Es director del FOMPER, acusado en el caso Antipulpo. Otros 1,506 dan positivo al coronavirus. Y 322 pacientes siguen en cuidados intensivos. La Cámara Baja de Estados Unidos votará este miércoles para abrir juicio político a Donald Trump. Identifican vulnerabilidades claves del cáncer mediante análisis de biodata. Plutarco Arias, señores. Yo dije aquí anoche que ese señor hay que revisarlo. Plutarco Arias, el Ministro de Salud, admite, oíganme esto, señores. Plutarco Arias, Arno propone el título de Plutarco Arias para que la gente vea lo que dice. Plutarco Arias admite que la ivermectina ha tenido resultados positivos, positivos, pero que su eficacia está en investigación. Que ha tenido resultados efectivos con el asunto del coronavirus, pero como su resultado está en investigación, aquí la están rechazando. Señores, yo le estoy diciendo. La oposición de Haití anuncia nuevas protestas para obligar a la renuncia de Moïse. Señores y varios abogados dicen que la Procuraduría no puede fijar montos para multas. que no puede hacer eso, que no lo puede hacer, dicen algunos abogados. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos en un momentito con más del contenido de este espacio. En política, hey, mira, tú tienes permiso para calibrar. Más te vale que tengas tu permiso para calibrar, para que no te tranquen. Pero yo achapando en bicicleta. Yo achapando en bicicleta. Ya regresamos con los detalles de las informaciones y los comentarios.